Esta es una de las obras que se ejecutaron en el ejercicio 2016. Son 80 metros lineales de pavimentación con sus guarniciones, sus entradas a las casas y además se le hizo también su colocación, su ministro y colocación de tubería de PVC NOVAJOL para la continuación de la red de drenaje. Aquí estamos hablando de un costo de $160,000 pesos que costó la pavimentación en la colonia Jardines. En la mañana estuvimos en la colonia Arroyo Seco inaugurando un puente peatonal que tiene un ancho de 1.20 y tiene una longitud de 16 metros con 80 centímetros y que está resuelto a base de 2 vigas y de 3 pulgadas y una estructura a base de tubos. La superficie para caminar es una lámina antiderrapante que nos permite tener una estructura muy ligera pero con el tipo de solución tiene una resistencia muy alta. Estamos hablando de $252,000 pesos que se invirtieron en la obra de la colonia Arroyo Seco. Sabemos que había mucha incertidumbre desde que hubo este cambio de administración si se iban a ejecutar obras. No fue una tarea de un día, sino fueron varios reuniones, varios meses, había tal vez incredulidad de parte de los delegados también si íbamos a realizar las obras o no. Yo creo que yo siempre he dicho que cuando hay voluntad se pueden hacer muchas cosas. Y hemos hecho un equipo que nos ha permitido ir caminando. Poco a poco nos faltan muchas cosas, también hemos tenido algunos tropiezos, pero yo creo que al final del día las obras están aquí, prueba de ello es esta fuente. Nosotros logramos hacer una planeación de 22 obras y te puedo decir de que en un futuro vamos a tener otras inauguraciones y el compromiso que hicieron los regidores de este bloque de mayoría es terminarlas completamente. Estamos esperando la resolución de la Suprema Corte para que podamos nosotros volver a manejar los recursos municipales, fondo 3, fondo 4 y el 28, que en este momento le han entregado al arquitecto José Antonio Aragón Ronda.